I-O, I-O, pata de agresiones, I-O, I-O, al rector de esta ciudad, I-O, I-O, a la mutilación de amores sin piedad, I-O, I-O, programada armonicida, I-O, I-O, se reputa en la ciudad, I-O, I-O, no doy a los ciudadanos, es íntimo pa' irá, I-O, I-O, todos somos los testigos, I-O, I-O, de la cruzada, pero, I-O, I-O, nuestros palos, los ventanos, y perdemos la intención, I-O, I-O, el rector de la contra, I-O, I-O, no doy a los ciudadanos, I-O, I-O, toda sociedad exige parar en esta ciudad, I-O, I-O, el adorno es un desecho, I-O, I-O, ni yo cojo un adorno, I-O, I-O, mantenimiento adecuado en los que refieres todos, I-O, I-O, la belleza de Caracas, I-O, I-O, la protección de su ambiente, I-O, I-O, de su muerte luminoso tiene en nosotros doliente, I-O, I-O, y todo ese pilón, I-O, I-O, que se acabe de romper, I-O, I-O, que se oigan nuestras voces, así es como debe ser, I-O, I-O, I-O. A-O, I-O, 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 la belleza de la pande, I-O, la belleza de la pande,